¡Ahorita de los años de la presencia de nuestro equipo de los hermosos! Shilu, que expandrá su cremierda en el primer aniversario de la anima a Solís! Bueno, pues, será el platillo estelar. Máscara contra cabellera. Jiu contra brazo del platillo junior. Ahí está el contrato que ambos firmarán, como decimos, para ser no formal y que nadie se reje. Cedemos la palabra al doctor Joaquín Suiz. Bueno, primeramente les agradezco tanto a Jiu como a Jiu por presentarse esta firma de contrato. Se nota lo que es la formalidad, lo que es el profesionalismo de ambos gladiadores. Y bueno, esta es nuestra lucha, esta es la cerveza de trastete de lo que es este aniversario. Con lo cual podemos notar, y ellos mismos lo dirán mejor que yo, esta es una rivalidad que tiene historia. En la cual agradezco que ambos se prestaran para que este duelo de apuestas, Máscara contra cabellera, se pueda celebrar aquí en la arena Solís. Pues sabemos que también otras arenas lo han querido, otros lugares han querido lo que es esta gran rivalidad. Pero bueno, gracias a ellos, gracias al público, y gracias a Dios podemos dar esta gran rivalidad aquí, a su casa, en la arena Solís. Es el momento de celebrar la palabra abrazo del Patino Junior, quien expondrá su máscara en este primer aniversario de la arena Solís. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, sí. Pues buenas tardes, gracias por haber asistido a esta gran presa. Este, y más que nada agradecerle a la arena Solís y al doctor que ha encantado de ella, haber mostrado los ojos en los ojos para poder cerrar y ponerle la cereza al pastel en este culeano de los árboles, como comentó el doctor. no es una realidad a lo mejor, todas las arenas de la ciudad de Puebla, todos los promotores, conocen ya de nuestra rivalidad, de nuestra calidad son años, no son meses tampoco, de esta gran rivalidad de las facciones y personales contra Chiro y el brazo, aquí su servidor espero que este curso 27 lo dejemos con un buen sabor a la boca van a encontrar una lucha de bastante impacto bastante calidad esperemos que sea del agrado a los mujeres y al público en especial cedemos cedemos ahora la palabra al más pequeño de los hermosos el ser de Chiro en una rivalidad que va a finalizar, se va a ser resultado seguramente también habrá cuentas pendientes que arreglar y bueno, pues primero en el saludo de Chiro, arenas hoy pues primero que agradezco a todos los mujeres gracias a todos los hombres porque nos dio cuenta para este gran evento para cenar su gran aniversario realmente como digo que nosotros somos latinos no es una realidad loco llevamos los dos deseos de nuestra igualdad y pues bien, se va a culminar realmente esta lucha es la de impacto vamos a hacer cosas vamos a hacer cosas diferentes y ser la verdad y ser la verdad y ser la verdad y ser la verdad pues agradezco a todos ustedes por estar aquí por tomarse el tiempo estar con nosotros es el octubre porque es la cuenta para este aniversario y pues es todo lo que vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas de los medios bueno, buenas tardes ha salido su carrera con el centro y maravilloso con el centro de las luchas vamos a ver a los americanos de la comisión no se lucha ¿de acuerdo así? y llegando al vestidor nos dijo la misma enfermera que nunca había visto una lucha tan secreta como eso como eso me lo digo de hecho vamos a conocer el concepto que estamos trabajando obviamente con los pesos que no haremos los juegos que no haremos va a ser una lucha muy fuerte va a ser lucha va a ser una lucha vale todo y pues realmente la gente ya no se compró ese concepto ya no se encasilló y va a ser un poquito más de lo que vivieron en la próxima empresa de la chica alguna otra pregunta me he preparado 27 años por estar es que no hay preparación para un evento nada más es una preparación de años ya estamos entrenando el mes de viernes y el mes con profesor realmente mucho libre para sacar un evento no necesitamos entrar dos o tres horas antes es una preparación de años que tenemos para este año ¿no? alguna otra pregunta de los medios plasmar a lo que se responsabiliza para el duelo máscara contra el cabello bueno voy a hacer la lectura de contrar heroica pobre de Zaragoza 23 de enero de 2024 se hace la firma de contrar busca del duelo máscara contra cabellera entre chile y gracios latino y urio con tantas partes se comprometen a cumplir el día 27 de enero en la función de la universidad de la vela se valga una lucha o una caída sin límite de tiempo vestidos superlímpicos el verdadero deberá despojarse de su máscara o cabellera en caso de no presentarse a la función se dará una mucha de cinco mil pesos el evento se celebrará en arena solidificada en la lateral de la recta chadula número 16695 colonia y bueno le pido las respectivas firmas a ambos ciudadanos y a la que doy bien ahí están las firmas ahí está el contrato máscara contra máscara con máscara contra cabellera entre Shiryu brazo del latino ya usted va a ganar una relación máscara contra máscara máscara contra cabellera Shiryu contra brazo del latino ahí está la firma del contrato el cierre del festejo Shiryu el más pequeño de los hermosos en mi pasión por la lucha libre Shiryu en la primera prueba te llevas el campeonato regional del sur y hubo una rivalidad lo retuviste y ahora se te da esta gran oportunidad de llevarte la máscara claro que sí una segunda gran oportunidad de mi vida y esta vez me llevaré esa máscara último mensaje para toda la opción y que esté presente en este gran evento pues para este sábado 27 nos vemos a las 5 de la tarde arena salís y recuerden que yo soy Shiryu mucha gente habla de mí pero pocos me conocen lo que realmente soy vámonos